Fundamentalmente, primero quisimos ver un poco la parte industrial, ahí en el Parque Industrial de Zárate, para ver todos los nuevos desarrollos industriales que se está haciendo con la madera del Delta. Y después, fundamentalmente, el interés, por ahí personal o más específico nuestro, era ver el resultado de todas las investigaciones genéticas y trabajo que se vienen haciendo desde las empresas, junto con el INTA, especialmente en el mejoramiento de salicáceas, tanto de sauces como de álamos. Y los crecimientos que vimos y la productividad que se está observando realmente son excelentes. Estuvimos viendo la fabricación de los distintos elementos que hace Arauco y que exporta. Nos llevamos una grata impresión con respecto a la tecnología que utilizan respecto a los turnos. Es decir, nos dicen que están usando tres turnos y que están viendo de poner cuatro turnos para un funcionamiento completo de la planta, porque no dan abasto. Se ha abierto algunos mercados que estaban cerrados, como por ejemplo Brasil. Hoy ya somos competitivos y estamos exportando parte de la producción a Brasil. Así que eso es muy importante para la industria y para el país. Para nosotros, recibir a las autoridades del Ministerio de Agricultura es un honor, es motivo de alegría. Y hoy, afortunadamente, nos encontramos con la planta de celulosa, el acerradero, las plantas de tableros, trabajando en un muy alto nivel de actividad, tanto para abastecer el mercado interno como para el mercado externo. La importancia de cuidar el ambiente, de hacer las cosas de modo tal de que podamos convivir con la fauna nativa y que podamos incrementar el secuestro de carbono, de modo tal de contribuir a la disminución de los impactos negativos que tiene el cambio climático. Gracias. 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 Gracias.